La siguiente es una adoración, es un regalo por parte de Dios, y más o menos suena de la siguiente manera. Hoy estoy aquí adorándote, exaltando tu nombre Dios eterno. Aunque las pruebas vengan, aquí estaré yo, sirviéndote, adorándote, porque así quiero que me encuentres cuando vuelvas. Hoy estoy aquí adorándote, exaltando tu nombre Dios eterno. Hoy estoy aquí adorándote, exaltando tu nombre Dios eterno. Aunque las pruebas vengan, yo estaré aquí sirviéndote, adorándote. Aunque las pruebas vengan, yo estaré aquí sirviéndote, adorándote. Así quiero yo, que tú me encuentres cuando vuelvas. Así quiero yo, que tú me encuentres cuando vuelvas. Así quiero que me encuentres, sirviéndote, adorándote, exaltando tu nombre, predicando, enseñando tu palabra. Hoy estoy aquí adorándote, adorándote. Hoy estoy aquí adorándote, exaltando tu nombre Dios eterno. Hoy estoy aquí adorándote, exaltando tu nombre Dios eterno. Aunque las pruebas vengan, yo estaré aquí sirviéndote, adorándote. Aunque las pruebas vengan, yo estaré aquí sirviéndote, adorándote. Así quiero yo, que tú me encuentres cuando vuelvas. Así quiero yo, que tú me encuentres cuando vuelvas. Así quiero yo, que tú me encuentres cuando vuelvas. Así quiero yo, que tú me encuentres cuando vuelvas. Así quiero yo, que tú me encuentres donde vuelvas. Así quiero yo, que tú me encuentres cuando vuelvas. Así quiero yo, que yo te quiero ir. Así quiero yo, que tú me encuentres cuando vuelvas Así quiero yo, que tú me encuentres cuando vuelvas